¿Sabías que el suelo, esa capa bajo nuestros pies que parece infinita, está en peligro? Cada año perdemos millones de toneladas de tierra fértil y con ella se van nuestras posibilidades de cultivar alimentos, mantener ecosistemas saludables y combatir el cambio climático. Pero no todo está perdido. En este video descubrirás cómo podemos restaurar suelos dañados y devolverles su capacidad de dar vida. Hablaremos de técnicas revolucionarias, como el compostaje, los cultivos de cobertura y la permacultura, y te mostraremos casos reales donde la recuperación del suelo ha transformado comunidades enteras. Si amas la naturaleza y quieres ser parte del cambio hacia un futuro más verde y sostenible, este video es para ti. Acompáñanos y aprendamos juntos cómo devolverle la vida al suelo. Imagina esto. Cada año perdemos 24.000 millones de toneladas de suelo fértil. ¿Te cuesta visualizarlo? Piensa en esto. Es como si cada minuto desaparecieran 30 campos de fútbol llenos de tierra fértil y rica en nutrientes. Es impactante, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa realmente esta pérdida? El suelo no es solo tierra que pisamos. Es la base de nuestra existencia. Es donde crecen los cultivos que alimentan a miles de millones de personas y donde comienzan las cadenas alimenticias que sostienen a todos los ecosistemas. Pero con esta pérdida masiva, nos enfrentamos a un problema grave. Sin suelo fértil, los alimentos no crecen. Sin alimentos, las personas y los animales sufren. ¿Qué está provocando este desastre silencioso? La deforestación, la agricultura intensiva y el cambio climático están jugando un papel clave. Es como si estuviéramos quitándole energía al planeta, dejando su batería natural vacía. Y si seguimos por este camino, las consecuencias no serán solo para la naturaleza, sino también para nosotros. Seguro la escasez de alimentos, más desastres climáticos y pérdida de biodiversidad. La buena noticia es que aún estamos a tiempo de cambiar las cosas. Pero primero, tenemos que ser conscientes de lo que está sucediendo y empezar a actuar. Después de todo, ¿qué sería de nosotros sin esa tierra fértil que lo hace todo posible? Cuando escuchas la palabra ecosistema, probablemente pienses en un bosque lleno de árboles, un arrecife de coral vibrante o incluso una selva tropical rebosante de vida. Pero, ¿sabías que justo bajo tus pies existe un ecosistema igual de impresionante? El suelo no es solo tierra marrón, es un universo oculto lleno de vida. En un puñado de suelo fértil hay más organismos vivos que personas en el planeta. Sí, leíste bien. Allí conviven bacterias, hongos, lombrices, insectos y raíces de plantas, todos trabajando en equipo, como si fueran los protagonistas de una gran orquesta subterránea. Estos pequeños héroes invisibles hacen cosas asombrosas, como descomponer materia orgánica, reciclar nutrientes y mantener el suelo esponjoso para que las raíces respiren y el agua fluya. Pero su impacto no se queda ahí. Los ecosistemas del suelo son fundamentales para la salud de nuestro planeta. Filtran el agua que bebemos, almacenan carbono para ayudar a combatir el cambio climático y son la base de la biodiversidad terrestre. Sin suelos saludables no habría bosques frondosos, ni campos de cultivo, ni siquiera jardines llenos de flores. Y sabes que es lo mejor de todo. Este ecosistema funciona sin descanso, las 24 horas del día, sin pedir nada a cambio más que un poco de cuidado. Así que, cuando veas un puñado de tierra, recuerda que no estás mirando solo suciedad. Estás viendo la maquinaria viva que sostiene la vida en el planeta. ¿Alguna vez has intentado plantar algo en tierra seca y dura, solo para que nada crezca? Eso es exactamente lo que sucede cuando el suelo se degrada. Pierde su magia, esa capacidad de dar vida. Y aunque no siempre lo notamos, este problema está afectando a todo el planeta, con consecuencias que no son nada pequeñas. Primero, la pérdida de fertilidad. Los suelos saludables están llenos de nutrientes esenciales, como el nitrógeno y el fósforo, que permiten que las plantas crezcan fuertes. Pero cuando el suelo se degrada por el uso excesivo de fertilizantes químicos, la deforestación o la erosión, esos nutrientes desaparecen. Esto pone en peligro no solo las cosechas, sino también nuestra seguridad alimentaria. Luego está el impacto en la biodiversidad. Los suelos no solo son el hogar de lombrices y hongos, aunque ellos son increíbles. También sostienen toda la red de vida de la que dependemos. Cuando los suelos se empobrecen, los ecosistemas enteros empiezan a colapsar. Los árboles no crecen, los insectos no tienen donde vivir y hasta los animales más grandes sienten el efecto. Y por último, no podemos ignorar el golpe a la seguridad alimentaria global. Con una población en constante crecimiento, cada vez necesitamos más alimentos. Pero los suelos degradados no pueden darnos lo que necesitamos. Esto podría llevar a una crisis de alimentos en regiones vulnerables y un aumento de los precios en todo el mundo. Pero la cosa no termina ahí. La degradación del suelo también tiene un efecto dominó en el clima. Los suelos ricos actúan como una esponja gigante que almacena carbono. Cuando los dañamos, ese carbono se libera a la atmósfera, contribuyendo al cambio climático. El suelo no es solo un recurso inagotable. Es una parte esencial de nuestra vida y del equilibrio del planeta. Perderlo sería como quitarle las raíces a un árbol. Simplemente no podríamos prosperar sin él. La buena noticia es que, aunque el suelo esté herido, no todo está perdido. Hay formas de rejuvenecerlo y devolverle su fuerza, como si le estuviéramos dando un spa natural. ¿Cómo? Con técnicas simples, efectivas y sostenibles que podemos implementar tanto en grandes campos como en nuestro jardín de casa. Aquí te cuento algunas. Cultivos de cobertura Imagina un ejército de plantas que protegen el suelo como si fuera su tesoro más preciado. Eso hacen los cultivos de cobertura, como el trébolo o el centeno. Estas plantas se siembran entre temporadas de cosecha y tienen el poder de evitar que la lluvia o el viento se lleven la capa más fértil del suelo. Además, enriquecen la tierra con nutrientes, creando un hogar más acogedor para los microorganismos que allí habitan. Compostaje El compost es como una poción mágica para el suelo. Se hace con restos de frutas, verduras, hojas secas y hasta cáscaras de huevo. Al descomponerse, estos residuos se convierten en un fertilizante natural lleno de nutrientes que el suelo puede absorber fácilmente. Lo mejor es que también ayuda a retener la humedad, reduciendo la necesidad de riego. Es un ganar-ganar para todos. Permacultura es un enfoque que dice si la naturaleza ya sabe cómo hacerlo bien, aprendamos de ella. En lugar de trabajar contra el suelo con técnicas agresivas, la permacultura busca crear sistemas agrícolas sostenibles, imitando los ciclos naturales. Por ejemplo, plantar diferentes especies juntas para que se apoyen entre sí o usar mantillo, hojas secas, paja, para proteger el suelo del sol abrasador. 5. Rotación de cultivos Siempre sembrar el mismo cultivo en el mismo lugar es como comer lo mismo todos los días. El suelo se aburre y se agota. Cambiar las especies cultivadas en cada temporada le da tiempo a la tierra para recuperarse y reponer nutrientes. Es como darle un respiro al suelo para que vuelva más fuerte. ¿Alguna vez habías escuchado de biochar o biocarbón? El biocarbón es un tipo especial de carbón que se mezcla con el suelo para mejorar su capacidad de retener agua y nutrientes. Es una técnica antigua utilizada por indígenas en el Amazonas y que ha vuelto con fuerza porque no solo mejora la salud del suelo, sino que también ayuda a reducir el carbono en la atmósfera. Restaurar el suelo no es una tarea imposible. De hecho, es más fácil de lo que parece cuando dejamos que la naturaleza nos guíe. Con estas técnicas podemos pasar de un suelo agotado a uno lleno de vida, capaz de sostener cultivos, árboles y ecosistemas enteros. ¿Te imaginas una región tan degradada que parecía un desierto sin esperanza? ¿Convertida en un paisaje verde, fértil y lleno de vida? Suena como un sueño, pero eso es exactamente lo que ocurrió en el Loes Plató de China, uno de los mayores ejemplos de restauración de suelos en la historia. Hace algunas décadas, la meseta del Loes era un terreno casi inhóspito. La erosión había desgastado tanto el suelo que las lluvias arrastraban lo poco que quedaba de fertilidad, dejando a las comunidades locales en la pobreza y luchando por sobrevivir. Parecía una causa perdida. Pero entonces, sucedió algo increíble. Un equipo de científicos, agricultores y el gobierno decidieron que no se rendirían. ¿Qué hicieron? Un plan tan simple como Poderoso Primero implementaron terrazas en las laderas. Básicamente, tallaron escalones gigantes en las montañas para evitar que el agua se lleve el suelo. Esto ayudó a retener la lluvia, dando a las plantas la oportunidad de crecer. Luego, introdujeron cultivos y árboles específicos que podrían sobrevivir en condiciones difíciles mientras enriquecían el suelo con nutrientes. También limitaron el pastoreo excesivo, dando tiempo a la vegetación para recuperarse. Por último, se enfocaron en involucrar a las comunidades locales. En lugar de imponer cambios desde arriba, trabajaron con los agricultores para enseñarles técnicas sostenibles que no solo restauraban el suelo, sino que también mejoraban sus vidas. El resultado, un cambio radical. Hoy, el Oes Plató es un paisaje que parece sacado de otro planeta, donde antes había desolación, ahora hay campos verdes, ríos cristalinos y una biodiversidad floreciente. La agricultura prospera nuevamente y las comunidades locales disfrutan de una mejor calidad de vida. Este caso no solo demuestra que es posible revertir incluso los daños más graves, sino que también nos inspira a actuar. Y por último, nunca subestimes el poder de la naturaleza, ni de un buen plan. Con esta frase, hemos llegado al final del video. No olvides apoyarnos suscribiéndote al canal y dando me gusta al video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!